¿Qué es la Universidad de La Habana? Mi nombre es Laidea Díaz, soy profesora de Periodismo Hipermedia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y allá damos clases a estudiantes de tercero y quinto año fundamentalmente en estas ramas de periodismo digital, internet y tal. Habría que ver primero las condiciones de acceso a internet, o sea, las condiciones de acceso a internet en Cuba ahora mismo para la comunicación más básica que es correo electrónico son extremadamente desfavorables. Ahora mismo acaban de salir las últimas estadísticas del año 2012 y da un 25% de penetración a internet en Cuba. Claro, hay que entender que este 25% de penetración a internet incluye, por ejemplo, el acceso a la red Cuba, que es una red interna donde efectivamente hay correo electrónico, hay páginas web, pero no es internet plena. Entonces, mientras existan estas condiciones desfavorables, es un poco utópico hablar de una mayor participación ciudadana en redes que es la que tenemos ahora, porque este proceso de participación ciudadana requiere primero un mínimo de coqueteos con las herramientas, o sea, hasta que los estudiantes nuestros no se divirtieron en Facebook, no usaron Facebook para tomar conciencia crítica sobre la realidad social. La gente primero pasa por un proceso de aprendizaje de las herramientas antes de ir a un proceso más crítico o más transformador. Ahora, si el año que viene, como se anunció, ya empieza a extenderse el acceso individual, o sea, el acceso desde casa a internet, si bajan los precios, como pasó con el tema, por ejemplo, de la telefonía móvil, que ya los precios todavía no son baratos, pero ya han ido bajando mucho, y se dan todas esas condiciones favorables en cuanto a la capacidad de conectarse, porque ahora mismo es un esfuerzo que tienen que hacer las personas para conectarse, pues yo creo que habría un poco más de debate, un poco más de enriquecimiento del debate que ahora mismo está teniendo lugar en internet, que no pertenecería solo a una élite profesional, porque fíjense que los que debaten en internet son graduados universitarios, que tienen acceso a internet en universidades y tal, o trabajan en centros de investigación. El ciudadano quizás común y corriente de medios en Cuba es muy difícil que tenga un blog, que no se habría mayor enriquecimiento en el debate, y pues quizás se ampliarían incluso los espacios de discusión entre cubanos, fundamentalmente residentes en Cuba y cubanos residentes fuera de Cuba, habría quizás, o sea, no sería utópico pensar en internet como un espacio incluso de generación de consensos, ya los ha habido, o sea, ya ha habido espacios donde los cubanos residentes en Cuba y fuera se ponen de acuerdo entorno tópicos como el bloque económico y tal, o un espacio, un poco de reconciliación, o sea, lo que no se ha podido hacer por la distancia geográfica podría ocurrir, y es lo que más nos alienta desde internet. ¡Gracias!